Al M. Hipólito Yrigoyen, a pocas cuadras, mejor dicho, a una cuadra literalmente de la estación ferroviaria de Quilmes, en las últimas horas de lunes, mejor dicho, en los últimos minutos de este lunes y los primeros de este martes, se produjo un choque entre estos dos colectivos, que serían de la misma empresa y de la misma línea. Estamos hablando de los internos 46 y 52 de la línea 159, que colisionaron justo en esta esquina. Según el testimonio que nos vindró el chofer del interno 52, de la línea 159, el hecho se produjo justamente en los últimos minutos de la hora 23 de este día lunes, precisamente 23.50, las unidades circulaban con muy pocos pasajeros que, por suerte, resultaron ilesos. Por suerte, no hubo que lamentar víctimas fatales, ni heridos de consideración ni de gravedad. Y los colectivos, tanto este, que está sobre la calle Alem, como el de la que está sobre Yrigoyen, ambos cumplían el recorrido del mismo ramal, el 1 por Mitre de la línea 159, con la diferencia, claramente, de que uno iba para la capital y otro volvía al cruce Varela. Esto es en la esquina exacta de Hipólito Yrigoyen y Alem, en la zona céntrica de Quilmes, a una cuadra de la estación ferroviaria. Vos sos verdulero y testigo del choque que ocurrió justo cerca de la medianoche. Contanos cómo fue. Yo estaba acá en la verdulería y veo que el colectivo pasó y estaba en rojo el semáforo y ve como había un colectivo de la otra mano parado, entonces el chofer se confió y cruzó. Cuando cruzó el otro se le apareció adelante y cruzó adelante ese. Entonces, como el otro cruzó en verde bien, este que cruzó en rojo lo chocó, justo en el medio. Y lo arrastró todo, rompiendo todo el parabrisas y todo. Y una nena, adentro del colectivo, salió volando. Y la hermanita lloraba desconsoladamente y ella se golpeó mucho, también estaba llorando mucho. Y bueno, estaba con los padres también. Y bueno, es un momento que tendría que tener más prudencia el chofer y no cruzar en rojo en una avenida transitada. Y bueno, tener más cuidado, porque también va con pasajeros, es mucha responsabilidad. Se habló de que ambos colectivos llevaban muy pocos pasajeros, por lo cual no hubo que levantar heridos, salvo el caso de la nena que vos mencionás. Sí, sí, exactamente. Sí, hay un muchacho que se golpeó la pierna, pero bueno, por el tema de que iban a tardar mucho o nada, decidió irse. Pero bueno, estas cosas tienen que pasarnos para tomar más conciencia, ¿no? De cómo los choferes tienen que manejar con pasajeros arriba. Según el relato de los propios transeúntes del lugar, precisamente de los custodios de este bingo que está ubicado a pocos metros del lugar del accidente, los pocos pasajeros que circulaban en ambos colectivos resultaron ilesos, ya que se acercó otro colectivo de casualidad que se dirigía para la zona de Berazategui y trasladó a los propios pasajeros hacia sus lugares de descanso en estas horas de la noche. Solo hubo que lamentar pérdidas materiales precisamente en el vehículo que circulaba por la calle Yrigoyen, como por ejemplo el parabrisas derecho. Informó Lucas Gabriel Díaz para El Inquisidor Online.